de su casa. Ahora, hay que decir algo, el porte que tiene este yaguá es impresionante. Impresionante, Milán. Tiene una postura increíble. Bueno, ya está con nosotros Sofi. ¡Feliz cumple, Sofi! ¡Feliz cumple, Sofi! De los cumpleaños de la doc, Sofi. A partir de ahora, los 40 están ahí a la vuelta de la cena. Ay, no, todavía no me recuperé en los 30, así que... Sofi, ¿qué tal pasaste? Súper bien. ¡Qué gusta! Súper, súper, súper. Recibiendo los 30, festejando con la familia, con los amigos, así que... ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Bueno, y encima, todos los días estás con estos amiguitos... Totalmente. ...que te brindan todo su amor. Miren, por favor, lo que es la elegancia de Milán. El porte, miren bien. Pero él es de competencia, ¿verdad? O sea, él podría estar en una competencia. Podría, totalmente, porque tiene todos los rasgos físicos como para estar compitiendo, así que... Mira, es un churrísimo. ¿Cuántos años tiene Milán? Él tiene, si no me equivoco, y ya veo que si me equivoco, la dueña me va a retar cuatro años. Cuatro añitos en mi vida. Bueno, Doc, hoy tenemos que hablar de algo sumamente importante, que es la higiene dental de nuestras mascotas. Sí, ¿por qué es la importancia de la limpieza dental? Porque la boca es la puerta de entrada a muchísimas bacterias, virus, parásitos incluso. Entonces, tenemos que mantener la boca limpia. Así es. Desde que tenemos un cachorro en la casa, tenemos que sí o sí entrar en la rutina del cepillado de dientes. El cepillado diario. Exactamente. No después de cada comida, como las personas, pero sí una vez al día, sí o sí, por el hecho de que los dientes, obviamente sabemos que está la encía y el diente de por sí, y entre ese espacio es donde se quiere quedar todo lo que es el resto de la comida. Doc, ¿y dónde conseguimos estos cepillos? Porque asumo que son cepillos especiales. Totalmente. De hecho, que traje un ejemplo. A ver, a ver. Mira. Viene así. ¿Qué? Es de el cepillo. Nunca vi esto. Mira, es un brutal. Ay, mirá, 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 Chiche, corta. Ya empieza. Empiezan los besos de Milán a Chiche. La intensidad. No, Milán conoce. Vamos con primer plano acá, amor. Necesito que se vea. Este es el cepillo ideal para la higiene dental de nuestras mascotas. Sí. Una vez al día, entonces. Exactamente. Ven que tiene cepillitos por un lado y por el otro. Y ya empieza. Entonces, ayuda a limpiar los dientes por un lado y lo que es el carrillo, la zona de los labios, al otro lado. Y de esa manera, eliminar todo rastro de comida que pueda haber en la boca. Quiero que se vea acá en primer plano los rastrillitos. Sí. Ahí está. Para que se vean los detalles. Doc, ¿y dónde escumula mazarro? ¿Cómo se puede poner eso en Milán? Milán. Porque es enorme. Bueno. Ya se conoce, Chiche, entonces se entrega. Se entrega él. En realidad parece una lucha cuerpo a cuerpo. Mira, los trombos están entregadísimos el uno al otro. Mira, pero mira, el tipo de... Mira, ¿quién está? Este chorizo salta muchísimo. Mira lo alto que va. ¿Qué pasa? Acá. Ahí vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la vuelta. Le voy a atajar un poquito ahí. Pero no le pones nada, Sofía. Sí, se pone lo que es una pasta dental para perros. Ah, pasta dental. Ah, ¿no se usa la...? No, no, no. La de humanos no. Es a base de clorexidina y suele tener rastros de menta para aliviar lo que es el aliento de las mascotas. Pero no es la que se usa para las personas. A ver. Básicamente, ven que acá tiene como estos cepillitos de un lado y del otro. Entonces, ¿en qué consiste? En hacer movimientos circulares. Ahí está. Ahí levantamos el labio y se hacen movimientos circulares alrededor. Entre lo que es la encía y el diente, ¿sí? Movimientos redondos. ¿Ven cómo hago un movimiento? O sea, no es como nosotros cuando nos espichamos. No, no es que hay que hacer esto porque así podemos lastimar. Entonces, redondo entre los dientes. Mira, conoce. Mira cómo le gusta. ¿Ven? En su mente le está diciendo, ¿y la pasta? Es el más limpio que conocimos. Imaginario hoy. Pero sí, es el movimiento que se hace. Y usualmente, ¿ven cómo tiene que ser en un momento positivo, relajado? Mira, no está tanto ahora porque... Ahora se aceleró. ¿A quién será que la aceleró? ¿Qué pasó? Él estaba tranquilo. Doc, consulta. ¿Qué chulo que yo dije? ¿Se puede agregar algún desinfectante al agua o a las gonosinas de nuestra mascota? Existen los que son los enjuagues bucales que se agregan el agua que consume todos los días. No necesita volver a escupir. Es decir, que puede estar consumiendo. Porque, como les digo, la boca es la puerta de entrada. Y si tiene sarro, si tiene algún tipo de infección bacteriana, eso significa que va a ir tragando. Sé libre, le dije, pero demasiada libertad ya. Ya, ya, ya. Es distal, ese movimiento empieza. Ya, ya, ya. Bueno. Pasa, pasa, pasa. Pasa. Ay, mi vida. ¿Sabes sobre qué leí mucho también? Sobre los snacks dentales. Esos son como juguetitos con sabor. Exactamente. ¿Qué pasa con esos snacks? Vienen con... Ven, ven, ven. Ya está. Ya está. El chiste corta. Ah, por favor. ¿Qué leíste? ¿Qué leíste? ¿Qué leíste? Un consejo. Si va a cepillar a su perro, no lo cepille con un chiche al lado. No, no. Ahí está. Ya está. No te haces tan chiche. Ahí está. Muy bien. Ahí está tranquilo. Alejese, señor. Alejese, señor. De lejos nomás ya. Bueno, su ansiedad ya sabemos dónde empieza. Sí. Entonces, esos snacks dentales, ¿dónde podemos conseguir? Eso se consigue en las veterinarias. Sí. Porque, ¿qué pasa con los snacks? Vienen con esas formitas y estimulan justamente esa limpieza, esa unión, como digo, siempre entre la encía y el diente, de tal manera a eliminar los rastros de comida que se puedan quedar adheridos. No es normal que tengamos, o que huela, que se huela el aliento. No, no es normal. No debería de tener un aliento fuerte. ¿Y qué tenemos que ver? Así como en la foto, ¿dó? Exactamente. Este ya es lo que sería el siguiente paso, que es el destartrajo o la limpieza dental mecanizada. Amarillándolo ya está, ¿verdad? Y, en este caso, vemos aquí estas manchas amarillas. Acá, acá, ahí está. Señora, por otra vez. Este, este borde negro que vemos ahí, que ya sí ya sería una placa bacteriana, que sí ya necesita una remoción más profunda con el... así como nosotros tenemos esos aparatos para la limpieza dental, bueno, así mismo se le hace a las mascotas, pero bajo sedación. ¿Sí? Por eso es justamente que vemos el tubito de... para que pueda estar respirando de tal manera a que ya quede libre de serro. Acá ya podemos ver como que los dientes están mucho más limpios. Sí. Para no llegar a eso que tenemos que hacer en casa. Este ya es el caso extremo. En caso que haya muchas bacterias, mucha carga bacteriana en la boca, ya hay que llegar a lo que es la limpieza mecanizada. Doc, última consulta. ¿Se puede usar bicarbonato? Yo una vez leí que se puede mojar el cepillo con bicarbonato y agua como para desinfectar. Bueno, con el bicarbonato lo que pasa es que el sabor no le va a gustar, entonces no va a ser un... en un momento tranquilo o no le va a... o sea, no le va a... no va a aceptar hacerse. Entonces las pastas dentales ya vienen saborizadas y como que toleran mejor la limpieza de los perros. Muy bien. Bueno, Milán no tolera a Chiche. Sí. De amarlo pasó a odiarlo. Bueno, hoy hablamos de la higiene dental de nuestras mascotas. Doctora Sofi, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Sí, me pueden encontrar como arroba DRA Sofía López o doctora Sofía López para atención a domicilio. ¿Cómo brinca? Impresionante lo alto que suelta. Impresionante lo alto que suelta. Casi alcanzó a Chiche y se corta que mide dos metros. Bueno, gracias Sofi por todo tu aporte. Gracias Milán, vos sos un invitado más de la casa, amor. Porque yo le hablaba a él. La amamos. La entrevistaba en el micrófono. Bueno, gracias Sofi, estuvimos hablando de higiene dental. Por favor, esto es muy importante. No minimicemos, cepillemos a nuestros perritos y llevémoslos siempre a la veterinaria porque ahí nos van a dar todos los consejos. Totalmente y sobre todo no dejar a última hora. Desde que tenemos el cachorrito, así como le enseñamos a hacer pipí, popó afuera, a que tolere la limpieza dental por lo menos una vez al día o si no, tres, cuatro veces a la semana como mínimo. Espectacular. Gracias, doctora Sofi. Un gustazo. Bueno, nosotros tenemos que ir despidiéndonos. ¿Qué vas a hacer, Chiseco? ¿Te vas a quedar con esto? No, acá no vamos a mi lanzador. Vamos a mi lanzador. Gracias.